La Consellería de Educación ha propuesto a la Comunidad Educativa Valenciana iniciar el próximo 7 de septiembre el curso escolar de forma presencial garantizando la seguridad del alumnado. Para ello está previsto que se mantenga la distancia de metro y medio entre estudiantes, una reducción de ratios en las aulas siempre que sea posible y una organización ideada para cada centro teniendo en cuenta sus características particulares. La propuesta recoge que el 100% del alumnado de infantil y primaria acuda a clase a diario en su horario habitual incluyendo los servicios de comedor y transporte. En caso de tener que realizar alguna adaptación se hará en función del tamaño de las aulas y donde sea necesario se reducirán las ratios y se harán más grupos. La Consellería de Educación también plantea que la formación del alumnado sea 100% presencial en el caso de secundaria, bachillerato y FP cumpliendo con sus horarios lectivos habituales. En caso de no poder garantizar las medidas de seguridad se trabaja en una fórmula basada en la asistencia a clase en días alternos. Según el Conseller Vicent Marsá, siguiendo con lo marcado en el Real Decreto Ley hacia la Nueva Normalidad, el retorno a las aulas es factible y el más idóneo por el bien educativo, social y emocional del alumnado y las familias. Gracias. 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 Gracias.